La Chama y la Rola Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Chama y la Rola. Yo soy la Chama, Yurbi Calderón. Y yo soy la Rola, María Camila Torres. Y hoy nos vinimos con un episodio especial, mega especial. Y a la gente le encanta, ¿no? Siempre, siempre a este episodio le va muy bien. Y obviamente este año no podía faltar. Obviamente estamos hablando del Miss Universe Colombia 2024. 2024. Porque se cumplió. Ya hay reina, ya tenemos nueva reina. Pero, como siempre, nos dan material. Ay, no, pero de sobra. O sea, que vamos a hacer un resumen violento de todo lo que pasó antes, durante y ya casi que después del reinado. Porque de verdad que, ay, Dios mío. Nos dan material. Bueno, yo voy a empezar por el comienzo, dirían por ahí. Resulta que se llegó la fecha de la competencia preliminar, ¿no? Ustedes saben, siempre hay una competencia preliminar, que es donde los jurados ven a las reinas y van tomando sus decisiones. Porque ya en la noche final empezamos con Top 16. Entonces, esto fue el viernes 31 de mayo. Este año lo que hizo la organización de Miss Universe fue permitir que uno de los desfiles fuera gratuito. Yo no sé esto cómo fue allá en Barranquilla. Porque el desfile yo pensé que iba a ser otro día, ¿no? Fue al mismo tiempo. O sea, yo no sé si iban sacando a la gente y como, bueno, se me salen, se me salen y ya empieza la competencia preliminar. Que en esa sí pagaban, en esa sí no podía estar cualquiera. La verdad, el desfile en traje de baño, si no me equivoco, empezó a las 4 de la tarde. Imagina. ¿Y la preliminar? Y la preliminar ya a las 6. Entonces, eso fue tin, tin, tin. Uy, pero... Los fueron entrando y sacando. Les gusta la adrenalina. Porque, a ver... Van viendo y van saliendo. Porque, literal, fue así. El desfile en traje de baño fue gratuito. Podía entrar cualquier persona. Simplemente era por el aforo. Si el aforo se llenaba, pues ya no podían entrar más personas. Desfilaron las candidatas en traje de baño. Un traje de baño como fucsia con blanquito. Bonito. Todas salieron con su traje de baño. Y ya después empezó la competencia preliminar. Ah, bueno, mentiras. Ese mismo día, en el desfile, coronaron a la Miss Forma Tu Cuerpo 2024. Y la elegida fue Miss Universe Batchi. Daniela Tolosa, que ella ya se ha ganado dos premios. Entonces, ya con este tercero, yo dije, Chama, ella es una de las favoritas. Ahí sí no hay nada más que hacer. Pues resulta que la preliminar empezó con el desfile de Monastery, que ahí pueden ver. Las candidatas salieron con diferentes tipos de ropa. Todas particulares. Parecía como un desfile de moda, ¿no? Pero hubo una particular que me pareció, y es Miss Willa. Todas iban vestidas. Pero Miss Willa, si vemos la foto, ella está como con una especie de vestido de baño, por decirlo así. Como un body. Y una chaqueta. Ella fue la única que salió con este tipo de vestuario. Las demás reinas tenían su vestuario normal. Tenían jean, unas tenían falda. Estaban desfilando todo tipo de ropa de esta marca de lujo colombiana. Esta es netamente colombiana. Pero pues sí me pareció muy particular que Willa dijo como, bueno, yo, a mí me tocó salir así, solo chaqueta. Quería figurar de alguna manera, ¿no? Sí, no sé si ella estaba solo luciendo eso. No le alcanzó. Ok. Después de esto, empezó el desfile en traje de baño de la competencia preliminar, lo que todos estaban esperando. Salieron con un vestido de baño diferente, obviamente, con el que habían desfilado en el que se hizo de forma gratuita. Me pareció súper lindo. Un vestido de baño súper bonito. Era como color azul rey. Te tengo un... Me pareció lindo. No sé, ¿tú qué crees? Según dato curioso, es de una diseñadora venezolana. En serio, espectacular. Es una casa de boda de traje de baños venezolanos. Se les veía el cuerpo muy bonito. Se veían muy lindas. Pero aquí vienen mis comentarios. A Bogotá la vi desfilando feísima. No, es que no desfilaba feísima. Caminaba horrible, horrible. No me gustó para nada. Bolívar salió enloquecida, tanto que dio la vuelta y quedó con el pelo por la cara. Cali. Ay, Cali sufrió un resbalón cuando iba saliendo. Apenas iba saliendo. Ay, no, eso debe ser horrible, de verdad. Dio un paso, luego dio el otro paso y yo dije, se fue para abajo, pero no. Ella disimuló y siguió caminando. Pero fue muy evidente porque las cámaras las iban enfocando a cada una. Yo creo que es el temor de todas, ¿no? Sí. Yo creo que es como que... Y mira que hace mucho no se presentaban tanto. O sea, no era tan evidente, pero en este sí, la verdad. Entonces, esa fue una. Meta vino a acompañarla porque Meta se pegó una enredada. Ella sí fue. Mientras iba ya caminando, esta era la pasarela, era como una forma de cuadrado. Cuando ella va a tomar ya por el lado del público, se pega un enredo. Esta muchacha sí se vio en el piso porque de hecho ella se coge y hace como... O sea, como gracias a Dios no me caí. Oh, por Dios. Ella sí se vio en el suelo. Pobrecitas, a las dos les pasó eso. Qué fuerte. Miss Tolima, ella cogió un poquito... Ella estaba como confundida porque todas salían hacia la derecha. Ay, no. Ella fue la única que salió para la izquierda. Yo cuando la vi... Ella se está equivocando, no creo que sea para allá porque pues ya, imagínate, ya habían salido como 22 candidatas. Obvio. Todas por el mismo lado. Y ella cogió para ese lado y ella solita como que se da cuenta, no sé si alguien le dice, y se devuelve todo lo que ya había hecho mal y lo coge otra vez por el otro lado. Ay, señor, no sabe que desfiló más tiempo. Sí, así que Miss Tolima de pronto ahí se nota un poco su inexperiencia. Ella, yo la pude entrevistar, Chama, y ella me contó que ella no tenía experiencia ni como modelo ni en pasarela ni nada. Ella es abogada y quiso ser Miss Universe y le dieron la oportunidad y lo hizo, pero ella no tiene experiencia absolutamente en nada. Entonces de pronto pues ahí los nervios le jugaron una mala pasada. Luego ya se viene el traje de gala. Bueno, ahí vamos a empezar a ver cómo estaban vestidas cada una de las candidatas. Me gustaron, la verdad, sus vestidos. La primera que salió fue Camila Bella, la Miss Universe Colombia 2023 y el vestido espectacular. Fue el mismo vestido que ella usó en Miss Universo cuando quedó top 5. Se veía divina, divina, le queda espectacular. Ya después empezaron a salir una a una. Ah, bueno, también desfiló Miss Alemania. Ella obviamente la iban a tener, ¿por qué? Porque ustedes saben que Nathalie Ackerman es dueña de la franquicia de Colombia, pero también es dueña de la franquicia de Alemania. Entonces ella siempre trae a la chica de Alemania. Pero qué trabajón, ¿no? Para ella, buscarse dos reinas. Sí, a Nathalie le toca duro, duro. Imagínate. Después empezó el desfile de cada una. Yo aquí para resaltar que tengo, los colores de la noche fueron el rojo, el plateado y el blanco. Mira tú, me pareció muy particular. Ellas parecían vestidas de navaja. Barranquilla llevó un vestido como plateado, súper ajustado al cuerpo, como con unas manguitas que la verdad se notaba súper incómoda al caminar. Ustedes la ven y ella parecía una momia. Ella iba caminando así lento. Barranquilla es un espectáculo de mujer y lo demostró ya en la noche final cuando cambió de vestido y se notó que ella pudo caminar. Pudo desfilar mucho mejor este vestido. Era súper incómodo. Caldas salió con un vestido con cola larga, blanco. Tenía como colgado en los brazos la cola y en el centro del desfile ella lo que hace es quitarse las mangas y se queda solo con el vestido por detrás. Ya después sale de Miss Kali. Era un vestido como morado, lila, con una cola también. Hubo varios que tenían así, pero el de ella tenía una abertura en la entrepierna de esos vestidos que ahora están de moda, pero que se ve de más. Yo siento que no son vestidos de reinado. Cuando ella caminaba se veía de más. ¿Por qué? Porque es súper incómodo, tiene la pierna totalmente abierta, entonces es súper incómodo. Ya pasó a ser como medio vulgar. Sí, no, no, no es chévere. Cartagena tenía un vestido como tipo aguamarina, casi se enreda con el vestido al iniciar. Ella fue la única y como que tuvo enredo con el traje de gala porque en este no hubo tantas cosas así como extrañas. Pero Chama, hay una cosa que siento que les salió muy mal en la preliminar y es que cada vez las, eran 30 candidatas, ¿no? Salían de a 10 a desfilar su traje de gala. Se demoraban por Guimena te dar toda esa vuelta cuadrada y esperaban hasta que la dieran toda completa para que saliera la otra. Y también me imagino que iban caminando. Y lo que les digo, como Barranquilla que iba con un susto de que se iba a caer, entonces lento, lento. Pues resulta que como tenían como organizado el cronograma, era que al terminar el grupo de las primeras 10, les hacían preguntas a cada una. Entonces las llamaban a las 10 y les preguntaban. ¿Las preguntas? No. O sea, yo no entiendo. El presentador era Lucho Borrego y también estuvo Marleidis Morales, que ella fue señorita mi soledad el año pasado. Y ellos les iban haciendo preguntas. Pero lo curioso era que Lucho Borrego decía, tú me comentaste X cosa, entonces quiero que le cuentes a la gente. O sea, es como si ellos hubieran hecho las preguntas, no los jurados. Ella estaba preparadísima. Fue algo muy raro. Raro. El caso es que aunque estuviera, entre comillas, ellas ya sabían de cierta forma lo que les iban a preguntar, todas se enredaron. Mira, ahí no se salva ninguna. A todas las que le iban preguntando, y eran cosas muy de su vida. De hecho, a la de Bogotá me pareció curioso porque le preguntaron por el novio. No, así cada una eran cosas bien particulares, pero todas se iban enredando. Yo creo que son los nervios. No, no daban, estaban bien enredadas. Cartagena, por ejemplo, quedó en blanco. De hecho, tengo mis dudas todavía. Yo digo que Cartagena de pronto no habla muy bien el español. Porque ella se enredó al responder, quedó como en blanco y como que no sabía qué decir. Y solo dijo, I'm sorry. Y toda la gente la empezó a aplaudir como para ayudarla. Entonces, no sé, creo que fue más como que no maneja el idioma. Porque pues la pregunta no era tampoco muy loca. Y cada una tenía 30 segundos para responder. Pero no tenían un cronómetro para hacer que esto fuera válido. O sea, que eso se fueron de largo. Entonces, las primeras ya se estaban relajadas. De hecho, a Kali, que fue una de las que generó ahí un poquito como de polémica, le preguntan, ella no sabe responder, le preguntan por algo de un juego que hacía a caballo, que era baloncesto a caballo, una cosa así. Y ella como que se enreda y el presentador le ayuda. Y le dice, recuerda, tú me contaste tal cosa y ella vuelve a hablar. Entonces, los comentarios de la gente eran como, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que pueden contrapreguntarles y vuelven a responder? Claro. Solo con algunas. Eso no pasó con todas. Entonces, eso generó un poquito como de suspicacia. Pero se estaban demorando demasiado. Y luego venía la presentadora y decía, recuerden que solo se pueden responder durante 30 segundos. Cosa que no se aplicó. Pero no entiendo. Ay, no. ¿Qué pasó? Esto llevó a que todo detonara mal. ¿Y qué fue? Que el tercer grupo de candidatas no pudieron desfilar completo como las otras. Esos las fueron sacando rapidito. Iba saliendo una, la mostraban solo saliendo por una parte del cuadro y ya la otra venía. Ya la otra venía. Eso fue rápido. Esas cosas me encantan. Eso fue en un corre, corre. Y después yo dije, pero ¿y las preguntas? ¿Qué va a pasar con las preguntas? Pues las sacaron a todas. Ahí sí salieron todas, todas. Y ahí la explicación que dio Lucho Borrego es que por compromisos del canal Telecaribe, que era aquel que estaba haciendo la transmisión. Imagínate, ya eran las once y media de la noche, chama. Once y media de la noche. Ya no podían seguir con la transmisión. Entonces, que las preguntas a esas diez candidatas que faltaban, las harían al siguiente día. Yo creo que esto no pasó. ¿Cómo así? ¿O sea, no hicieron qué? No se las hicieron. O sea, hubo diez que quedaron sin responder. No, pero ya esto es otro nivel. Las últimas diez. Mira, te puedo decir, espérate que yo por acá lo tengo. Nariño, Quindío, Región Andina, Rizaralda, San Andrés, Santander, Soledad, Tumaco y Valle. No respondieron. Quedaron sin responder. Y además hagan esa pasarela rapidito. Porque la sacaron flu flu bola. Qué mal. No, terrible. Eso sí está muy mal. Eso no me gustó. Además, que genera todo tipo de suspicaces. Yo creo, obviamente, que fue porque la transmisión se les estaba saliendo de las manos. Porque las primeras se demoraron demasiado. Claro. Pero también genera es que era el primer momento que tenían las candidatas para darse a conocer con los jurados. Claro. Pues los jurados conocieron a las primeras veinte, pero las otras diez no pudieron hablar. Así que esto me parece que estuvo súper desorganizado. Terrible. No fue tan chévere. Entonces, lo, ah, bueno, lo único, antes de terminar la transmisión, tenían que coronar a la mejor compañera. Entonces fue rápido como, y vamos a mencionar quién es la mejor compañera. Y fue Miss San Andrés. Un bombón de mujer. Sí. Súper linda. Una negra espectacular. Divina. Y, bueno, pues todas las candidatas votaron como ella fue la mejor compañera del certamen. La premiaron, la felicitaron y despidieron la transmisión. Y así terminó la competencia preliminar. Así sin, pero en seco. Así. Rapidito y volando. Ay, no, qué fuerte. Yo creo que esa preliminar, yo creo que también es como una forma de ensayo para ellos, ¿no? Sí. Ante cámaras de cómo se va llevando el proceso del Miss Universe, del reinado, de la coronación. Pero terrible, porque ese sí fue la preliminar. Ay, qué miedo. Y pensar que ya la final solo tenía dos horas, ¿no? Era peor. O sea, yo dije, literal, esta fue la preparación porque Canal RCN estaba igual. O sea, Canal RCN a las ocho en punto. Claro. Y si hay reina, bien. Y si no, chao, porque seguía la casa de los famosos. Exacto. Entonces creo que le sirvió para que le apuraran. Y si tú ves, literal fue así. Es que sí. A ver, uno tiene un cronograma en la cabeza por los otros concursos y los otros cuatro. Las cuatro ediciones anteriores ya uno sabe cuál es el orden de todo. Cuando de repente, tas, 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 pero ya va, diga, no, hola, buenas noches, ¿o qué? Pero entonces ahí se viene la noche final. Yo ese sí me la vi completa porque, bueno, tocaba, porque me encanta. Y lo que digo, me encanta cuando hay ese tipo de cosas como que, se confunden, no sé, ay, no, es que uno es malo, de verdad, pero sí, lo soy. Lo cierto es que inició, inició como un show de baile, como tipo circense, como tipo carnaval, con mucho color. Tuvo mezclas de muchas cosas, ¿no? Sí, de muchas cosas y de repente salen las candidatas y salen vestidas con un outfit de un, como un top, con un pantalón dorado y salen todas desfilando y yo ya va, aquí no vienes con traje de gala, bueno, me confundieron un poco. Lo cierto es que ellas desfilaron, se iban presentando, obviamente, con el respectivo grito de guerra. ¡Ah! Sí, represento a Casanare. ¿Por qué gritan? Ay, no. ¿Por qué? O sea, yo siento que es un requisito o algo así, no entiendo. Además, que hubo varias que de verdad se les iba. De hecho, Cundinamarca estaba súper disfónica. ¡Cundinamarca! Y la pusieron a gritar de esa forma y había otras que contaron todo lo que hace su ciudad. O sea, se fueron, se explayaron. Terrible, o sea, dicen casi el nombre, apellido, cédula, de dónde viene. No, terrible, o sea, súper larguito, pero bueno, ahí lo hicieron. Y se veían lindas. Sí, se veían súper lindas. Pero me sorprendió el final, final, porque sale Camila Bella. Eso nunca había pasado y me encantó. De hecho, lo confieso, me dio hasta nostalgia porque ella dice, soy Camila Bella y soy Colombia. ¡Ah! Me encantó. O sea, de verdad me encantó porque es que esa mujer me parece divina. O sea, hasta el último momento me encantó. Y ahí cuando entonces uno está todavía viendo Camila ahí y de repente dice Carlos Claro, que era uno de los presentadores. Bueno, ya, vamos a decir el top 16. Señor, ya va como así, ni a comerciales. ¡Cálmese! Pues mi amor, se vinieron en el top 16 y las nombró en el siguiente orden. Valle, Tumaco, Huila, César, Nariño, Parranquilla, Chocó, Antioquia, Casanare, Cali, Risaralda, Cartagena, Medellín y Córdoba. Estas 14 que mencioné las seleccionó el jurado. Y las dos últimas las seleccionaba el público a través de votos. Como varios días votando. Podían votar por la favorita y siempre en el ranking de primeras estuvo Miss Bolívar. Y fue la primera en clasificar. Desde el momento. Y la segunda fue Buenaventura. Entonces ahí se completó el top 16. Ahí mismo pasan como al backstage y está Camila Bella y la están entrevistando y dijo algo curioso. Y es algo que ella siempre ha dicho desde que ganó y yo creo que ahora sí la tomaron en serio. Y contó que ahora la vamos a ver delante de cámaras. Porque va a ser presentadora. Presentadora. ¿De qué? Nos reveló muchas cosas. No sabemos. Vamos a ver si de pronto en el canal RCN puede hacer. Es así. Y entonces ahí mismo también rapidito así, pero rápido. Jurado. Yo, pero ya va, cálmense. No, mi amor. De una nombraron el jurado. Bárbara Palacios era como la presidenta del jurado. Bárbara Palacios es Miss Universo 1986. Ella es venezolana. ¿De qué lugar? ¡Venezuela! Es de Venezuela. También estaba Michael Calderón, es un manager y empresario muy conocido. Adriana Martín, es una conductora y nutrióloga del programa Hoy Día en Telemundo. Cristian Salazar, que es un odontólogo. Y Mariela Centeno, una manager famosa de muchos artistas. Y ahí de una llegamos al desfile de traje de baño. Yo dije, esto se va a acabar ya porque deja como así tan rápido. Y lo curioso, que lo comentaba con Cami, es que usaron el mismo traje de baño de la preliminar. Sí, no cambiaron. Es hermoso, de verdad. El color, el diseño estaba muy bonito y lo estamos viendo. Pero creo que acá le pusieron la capa, ¿no? Ajá, te llevaban en los hombros esa tela, como esa especie que le daba como elegancia. Sí, como para que ellas se desenvolvieran. Yo creo que comparando un poco la preliminar con ya la noche final, siento que las candidatas estaban como mejor maquilladas. A nivel de estilismo estaban mejor también peinadas. O sea, creo que en la final sí se enfocaron en que se vieran bien bonitas. Sin embargo, tengo comentarios. Por ejemplo, me parece que Cali y Córdoba, o sea, de esta ya son las 16, ¿no? Solo desfilaron las 16. Y Cali y Córdoba no sabían caminar. O sea, cero en pasarela. ¿Qué es eso? O sea, iban como que iban a mercar. No, señoras, o sea, a ver, de verdad. Y era como si fueran rápido. O sea, también les dijeron, bueno, van saliendo, pero... Pero no, pero las demás lo hicieron muy bonito. Por ejemplo, Rizaralda quería dar como un show de quitarse el... No está, muchacha. Como su peinado y que saliera el pelo. Me hizo sufrir. Pero como que se enredó, pero es que... Se mechoneó, se despeinó, todo malo. Porque no soltaba la capa. O sea, suelta la capa, amiga, y te quitas la cosita y tu cabello cae. Pero no le está bien. Y luego siguió caminando y parecía literal como si llevara como un cuchillo en la mano. Y ella iba moviendo las manos así rápido como para intentar zafarlo, pero no le dio. No le dio. Ay, no, de verdad que fue muy fuerte. Y debo decir que de las 16 me impactó en serio el cuerpazo de Valle. Ok, ¿qué cuerpazo de esa mujer? ¿Tú crees que ella pesó 106 kilos? Detallazo. Ah. Detallazo. Porque, a ver, o sea, esas piernas, unas piernas que no cababan, kilométricas, pero súper tonificadas. Y yo me hacía la pregunta, o sea, esa mujer de verdad se tuvo que matar así de frente en el gimnasio y obviamente con una buena alimentación. Porque ella le contó a Cami. A mí tuve la exclusiva. En exclusiva, que pesaba más de 100 kilos, ¿no? 106 kilos. Y se hizo una cirugía bariátrica por salud para poder bajar porque de verdad su vida estaba en riesgo. Porque imagínense, pues claro, era súper obesa, súper obesa. Esto le estaba afectando. Y mira, ¿quién se iba a imaginar? Hace cuatro años se hizo la cirugía bariátrica. Y mira. Y quién se iba a imaginar además teniendo 30 años, bueno, o sea, que iba a participar en el certamen. Jovencita. Yo como 6 de 20. Jovencita y con el cuerpazo, ¿no? Bueno, ahí mismo pasaron a Cheney's Palacio, la Miss Universo Actual. Ella vino a Colombia, llegó a Barranquilla para, pues, compartir con la reina. Fue una invitada especial de Natalie... A Kerman. Al concurso. Me pareció genial porque también ella está de gira. Y recordemos que ya dentro de... Y empezó acá, ¿no? Sí. Y dentro de poco ya entrega su corona. Señora, a mí me dio risa porque la estaban entrevistando y esa mujer, o sea, parece un robot. Y la respuesta, propia respuesta de reina. O sea, era como todo demasiado cronometrado, demasiado libreto. Yo decía, señora, sé usted misma. Hasta su posición era siempre así. Toda... Me estresaba. De lo que dijo, lo que me pareció curioso es que comentó que esa mañana había desayunado arepa de huevo. Y que había sido la locura. O sea, que al fin, fue como al fin probé la arepa de huevo. Pero, pero a ver, o sea, señora, tenía que soltarse un poquito más, ¿no? Demasiado rígida. Me estresaba. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Y además el traje, el traje que estaba usando se veía súper acartonada. Súper, súper. Después se vino el top 8, así, rápido. Mírame eso. Y nombraron a Risaralda. Para mí fue sorpresa Tumaco. Sí, la verdad, sí, no estaba entre las favoritas. Valle, Córdoba, Barranquilla, Chocó, Huila y finalmente Antioquia, que también era como una de las favoritas, a pesar de que es súper bajita, ¿no? Y había ganado premio también. Sí, sí, pero es muy linda y también tiene un colmo muy bonito. Bueno, nada, ya tenemos ese top de 8 chicas listas ya como para definir qué es lo que se viene, qué sí, qué no. Yo a este punto, Cami, yo pensaba que venía a la ronda de preguntas, porque así es. Pero no. Así se había hecho antes. Señor, vinieron con una entrevista a Camila, a Bella, ya como que la última entrevista oficial de ella como Miss Univés Colombia, espectacular. Tenía un vestido rosado, fucsia, no sé ni cómo decirlo, brillante, divina, divina, se veía hermosísima. Pues ya ahí ella se despidió, dio las gracias, le dio las gracias a su esposo, a su hija por el apoyo durante este año de reinado, a la organización. Y nada, una vez más reiteraba que pronto la veremos en cámaras, pero se veía espectacular. Mira allí con la Miss Univés. Además, al lado de la Miss Univés, perdón, pero la Miss Univés parece la tía. ¿Verdad? O sea, mira. Ay, debería. Muy diferente. Debería haber ganado Camila. Tiene más presencia, más. Yo siempre dije, ya era mi Miss Univés. Sí, de todos, de todos. Y bueno, ya por fin, entonces no vinieron las preguntas, sino el desfile de gala. Y yo me quedé así, yo, pero a ver, nos cambiaron todo. Yo creo que todo fue por el tema del tiempo, ¿sí? Porque normalmente este concurso dura casi tres horas, tres horas y media, ¿no? Normalmente, sí. Y se puede alargar y no hay problema, pero aquí estábamos contra el tiempo. Dos horas nada más. Y ni siquiera dos horas, por ahí hora y cuarenta y cinco, por el tema de los comerciales. Entonces, imagínense, iban a ir a corriendo. Entonces, empieza el desfile de gala y el invitado especial para amenizar la noche, Gilberto Santa Rosa. Espectacular. Pero como estaba vestido, punta en blanco, chico. Qué mejor artista no podía haber. El caballero, el caballero. El caballero. Él obviamente cantó algunas de sus canciones más famosas, mientras las chicas iban desfilando. Ya aquí eran las ocho. Y iba tirando su paso él también ahí. Voy a hacer como comentarios muy rápido de cada una de lo que yo percibí. Tú me dirás, ¿sí o no? ¿Qué opinabas tú? Tú, por ejemplo, salió primero a Antioquia y pues era el mismo vestido de la preliminar, ¿verdad? El mismo. Rojo. Era como el rojo. Y la verdad, a mí no me mató. Porque es que esa capa y esa cosa ahí, no sé, a mí no me gustó mucho. A mí me pareció lindo, me pareció un vestido lindo, pero muy similar al de Arauca. Y como salieron al tiempo a desfilar en la preliminar, yo dije, ¡eh, eh, momento! ¿Qué es el mismo vestido? Era muy similar. Bueno, después vino Willa y también salió con el mismo vestido de la preliminar. ¿Cuál? A mí no me gustó esa cola, que ella tenía una cola así, parecía como un repollo, una cosa ahí, toda mala, envuelta. ¿Qué le daba como estilo? Ay, no, a mí no me gustó. Es que ahí siento que el vestido en sí solo era hermoso, pero ese repollo ahí no me gustó. La verdad, a mí no me gustó. Para que tú veas, entre gustos y colores, mi amor. Luego vino Barranquilla, esta morenaza, salió con un vestido rojo, pero me pareció demasiado normal. O sea, yo así como que, ¿qué? Eso es todo. Ay, no, esa negra me pareció tan hermosa, pero sí lo que les venía diciendo, ella en la preliminar usó un vestido blanco que se veía súper incómoda, súper... No, no, ella no se sentía como... En cambio en este la vi en ese desfile, ella estaba con ese rojo empoderada. Pero, te tengo un cuentico acá, resulta que ella tenía un broche, acá como a su derecha, de una libélula plateada, una libélula grande. Pues resulta que siento que fue como un guiño a Bárbara Palacios, la presidenta del jurado. ¿Por qué? Porque cuando Bárbara ganó el Miss Universo, por allá en el 86, ya ni me acuerdo cuántas lunas fueron eso, ella llevaba un vestido azul con dos libélulas como broche en su vestido. Entonces, yo creo que ella lo hizo con esa intención, pero no le alcanzó, no le sirvió. No le sirvió. Me pareció interesante. Ay, pero qué detalle, mira, no me fijan eso. Luego salió Choco con un vestido rosa. Ay, espectacular. Ay, a mí no me gustó. Qué negra tan hermosa. Pero el vestido no me gustó. No, muy normal. Muy, muy normal. De fiesta de 15 años. Sí, muy normal. Ay, no, no, no. Pero, mira, yo la vi en persona esta negra. Qué espectáculo. Lo único que le critico, y esto es más como a quienes la estuvieron asesorando, siempre tenía el mismo peinado. Desde que la vi acá en Bogotá, hasta, sí, siempre enrollándose el cabello como en trenzas, pero no sé, no, esa negra está espectacular. Era para que le hubieran hecho muchas cosas, pero me pareció una negra muy linda. Y el vestido no le ayudó mucho. Muy linda. Luego vino Córdoba, con un vestido lindo, era como color champánico, mucho brillante, un vestido muy de reina, ¿sí? Ella, ¿sabes qué creó? Le jugó mal los nervios, porque de hecho, cuando yo la pude, ella la pude entrevistar acá en Bogotá, estaba súper asustada. Y cuando terminamos la entrevista, me abraza y me dice, gracias por no corcharme. Estaba súper asustada. Ella es médico, se acaba de graduar de médico, y estaba súper nerviosa. Y es una niña, o sea, uno la ve ahí grande, pero realmente cuando la vi en persona, es una niña. Yo le vi una cara de bebé. Lo que pasa es que también se le fueron a mano con el uso del Photoshop, debemos decirlo. Entonces, de ponerlas más lindas, no sé, estaban como muy cargadas, se veían muy viejas. Hay que decirlo, la verdad. A Barranquilla le dejaron aquí un labiecito ahí todo extraño. A Tumaco le doblaron un ojo, bueno, en fin. Ay, sí, no. Después, salió Risaralda con un vestido como también como plateado, como de piedras, y tenía como un velo. Mira, a mí el vestido me parece espectacular, y ese detalle del velo me parece único. Pero yo siento que ella no lo supo lucir. No, además que se lo quitó como... No me gustó. Y entonces, ¿para qué te lo pusiste? Exactamente. Pero creo que, ay, el vestido estaba lindo, pero ella no la dio. Ella sí cambió de vestido. ¿Ah, sí? Ella en la preliminar llevaba un vestido plateado, que además me causó también como que me quedé mirándola, porque acá en la parte del pecho era como si fuera la solapa de un blazer verde, de color verde. Entonces, era verde acá y luego el resto del vestido plateado. Me pareció muy curioso y al final terminaba también con cositas verdes, detalles verdes. Por eso, cuando la vi salir, yo dije, ey, ella cambió de vestido. Ella no estaba así. Imagínate, pero bueno. Luego salió Tumaco con un vestido amarillo. Ay, a mí no me gustó. No, no me gustó, no me gustó para nada. De hecho, detesto el amarillo, pero es que no me gustó. Y otra cosa, o sea, no es que sea perversa ni mucho menos, pero esa peluca que tenía puesta Tumaco, terrible. No sé. Mal peinada, como que se la pusieron mal, la tenía como... Y así también la vi acá en Bogotá también. O sea, se veía despeinada, no peinada, arreglada. Y mira, siento que le puedo jugar. Y es una peluca, o sea, no hay duda que es una peluca, pero a ver, o sea, hay pelucas que cuando las colocan muy bien, se ven exquisitas. De hecho, estoy segurísima que muchas de ellas tenían peluca y no nos dimos cuenta. Pero a Tumaco le jugaron muy mal ahí. Y la última, Valle, era, para mí, lo era todo. ¿Por qué? Porque es el típico vestido de una reina. La reina. Me encantó esto acá que caía como en los hombros, tenía como una especie de choker aquí. Ay, no, me encantó, o sea, de verdad, divina, divina, divina. Hermoso y se veía espectacular. Bueno, luego de ese desfile, yo digo, bueno, y las preguntas, ¿para cuándo? No, señores, se vinieron con el top 4. Ajá. Y yo, bueno, mejor, porque no son 8, sino 4 preguntas, ¿verdad? Entonces, sí, nos vinimos con el top 4 y ellas fueron Rizaralda, Huila, Valle y Barranquilla. Obviamente, Barranquilla iba a clasificar, no era mi favorita, pero estábamos en Barranquilla y pues tocaba, ¿no? Porque si no, imagínate. No, y de verdad, estuvo siempre entre las favoritas y una morenaza de 1,82, ¿sí? Porque además, cuando la entrevisté, me tocó como, me monto en un cajón, porque realmente altísima, hermosa, pero siento que en las respuestas que daba, en la preliminar, no le fue muy bien. Sí, terrible. Bueno, entonces, ahí ya por fin se vinieron las preguntas. Y en un resumen, a Rizaralda le preguntaron que si tuviera la oportunidad de crear una escuela para destacar los valores, ¿cuáles serían esos tres valores? Ella se enfocó en un tema muy religioso y decía, lo primero que dijo fue el amor proveniente de Dios, el propósito y la perseverancia, y por último, la empatía. Entonces, creo que respondió con calma, pero se notaba que estaba muy nerviosa, ¿sí? Y mucho Dios, 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 maravilloso, pero se enredó. Así es, de tanto que dijo Dios, Dios, al final dijo Dios y dije, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No entendí. Vino Willa y le preguntaron que si tuviera el poder de cambiar en un instante una situación en el mundo, ¿cuál sería? Allí fue triste porque se condenó y ya no ganaba. Willa era la favorita a ganar el Miss Universe, súper la favorita, pero su respuesta, o sea, habló sobre la situación de Israel y en un momento, ella iba como normal en su discurso y en un momento dijo, ay, es que me tocó, es que me tocó el corazón. ¿Qué? A ver, ¿qué? Todos nos dimos cuenta que fueron nervios, o sea, literal, ya se estaban quedando como, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Se quedó. Y dices, es que me tocó el corazón y muerta de la risa, o sea, ni siquiera con la lágrima diferente. Para disimular. Con la lágrima, sí. Entonces, yo siento que ahí se condenó y ya, no ganó. Sí, eso te condenó, Maléja. Luego vino Valle, le preguntaron que cómo manejaba la presión y la salud mental mientras competía en Miss Universe Colombia y ella, pues, ahí habla de su proceso, de bajar de peso y de cómo ser auténtico y no sé qué, pero lo dijo muy bien, estuvo muy segura, se desenvolvió muy bien y yo dije, ya gano. Porque la verdad, de las tres que venía, ella ya lo hizo muy bien. Por último, le preguntaron a Barranquilla, ¿cuál diría que es la cualidad más importante que caracteriza a las personas de éxito? Ella dijo que estaba seguro que la principal característica era la disciplina. La disciplina. Fue aplaudida, obviamente muy aplaudida, pero yo siento que me faltó. No, fue como la disciplina y algo más. Exacto. A ver, amiga, no. Ella se quedó en el mismo discurso y que siento que fue lo que le afectó de ser de familia que juega a básquetbol. Y ella se basó en eso, en eso y todas sus respuestas, porque a mí también me dio una respuesta muy similar, estaba en torno a eso. Disciplina. Entonces, la disciplina, la disciplina, disciplina. Y creo que ahí sí, no respondiste bien. No, querida. Y ya ahí, de una. Vamos a conocer las ganadoras. Uy, pero tan rápido. Bueno, está bien. Entonces, tercera finalista quedó Risa Aralda. Que además la sorprendió, ¿no? Ella creía que iba a ganar, porque la cara fue como... ¿Cómo que qué? ¿Yo? Hubiesse armado ahí el bololón, ¿te imaginas? No, hubiese ganado yo. Bueno, la segunda fue Barranquilla. La primera, Willa, a pesar de que su respuesta fue mala, pues yo creo que porque también es muy linda y era la favorita y como para disimular. Y ya, la ganadora, Bachi. Algo curioso, cuando le van a entregar la banda, es como un chico. Es como un chico, como un modelo, no sé cómo decir, el protocolo. Él es el que le va a poner la banda a la primera finalista y va y se la pone a la que ganó. Y ella cuando ve, ella dice, no. Ella misma dice, esta no es pa' mí. A ver, amigo, aquí no dice Miss Universe. Y él le dice, ¡ay, perdura! La reacción de ella fue... Muy cómico. Monumental. O sea, de verdad, se mira como... ¿Qué dice aquí? No, a ver. Yo entendí bien, yo entendí bien, yo soy la reina. A ver, ¿me está pasando lo mismo que harían o qué? No, ella de una vez corrigió. Y nada, pues ya a ella le ponen su banda, ¿qué es? Llega Camila, espectacular y la corona. Y quedamos listos, se terminó este show, se acabó. Pero después nos enteramos que se ganaba esta señora, que se ganaba Daniela Tolosa. Que no se ganó. Pero perdóname, sí se ganó cosas chéveres. Pero por ahí alguien, no sé quién fue, comentó como que eso que se ganó no le alcanzaba ni para pagar el vestido. Y yo opino igual, porque a mí ahí faltó cosita. Pero mira, un resumen, el cupo directo para ir a Miss Universe 2024, que va a ser en México, todavía no se sabe cuándo es, para representar a Colombia. También se llevará, estará un mes alojada en una residencia lujosa en Miami. Ajá, mientras la preparación. Recibirá un set de joyas de una marca prestigiosa, un diseño de sonrisa, un reloj de alta gama, tres años de suscripción en un reconocido gimnasio y una réplica de la corona de Miss Universe Colombia. Pero también será atendida por un año en una reconocida peluquería, para que, ajá, esté digna. Le obsequiarán un curso de inglés, porque, amiga, a Miss Universe, así sea en México, hábleme en inglés. Se podrá hospedar en un reconocido hotel por un buen tiempo. Y finalmente recibirá 20 millones de pesos, que fue otorgado por uno de los patrocinadores. Entonces, la gente estaba quejándose de eso, como que 20 millones. Eso es muy poquito. Y bueno, a las demás también les dieron como su premio de recompensa, a uno le dieron como 8 millones, 5, 2, algo así. Y ya, el mismo patrocinador. Bueno, lo cierto es que, pues sí, yo pensé que iba a ser más platica, un carro de último modelo o algo así, pero no pasó. Pero, Camila, como entrevistó a Daniela, yo quiero que tú me hagas un resumen. ¿Quién es Daniela? Porque mucha gente todavía no sabe, bueno, pero esta mujer, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Cómo es? Bueno. ¿Cómo que era gordita? Sí, Daniela, tuve la oportunidad de hablar con ella. Le pregunté en su evento en Bogotá sobre su proyecto social y ahí fue que me lanzó todo. Me dijo que su proyecto social es celebrando los cuerpos y precisamente es para exaltar la diversidad y la diferencia en los cuerpos. Porque ella, hace poco tiempo, había llegado a pesarse 106 kilos. Pero eso es mucho, ¿no? Yo empecé a hacer así, yo como, mira, o sea, hazme el favor, mira esas imágenes, o sea, ella era súper obesa y me dijo que hace cuatro años se tuvo que hacer la cirugía bariátrica con la que redujo unos kilitos, me dice ella, ¿no? Unos kilitos, unos kilotes, imagínate todo ese cambio. ¿Cómo qué? Creo que en este momento ella va a estar pesando unos, y por la altura diría yo, unos 60 kilos y eso. Y lo digo es por la altura porque es gigante. Se perdió como unos 50 kilos más o menos. Bueno, ella, cuando yo le pregunto que por qué pues subió tanto de peso, me termino de rematar con algo más triste todavía, y es que ella perdió a su papá, víctima del conflicto armado, de la violencia del país, a los 10 años. Y ella se refugió en la comida, a comer, a comer, a comer, por la ansiedad, la depresión, bueno, todo lo que vivió además era una niña que perdió a su papá, y empezó a subir, a subir, a subir, y a ganar peso, y a ganar peso, pues siendo así que a los 21, 22 años llegó a pesar 106 kilos. Estaba totalmente descuidada, ella dice que ya los médicos le dijeron, está en riesgo tu vida, está en peligro, tienes ya que someterte a una cirugía. ¿Esto por qué? Porque ahorita he visto muchos comentarios de gente que ha dicho que ella no debería participar en Miss Universo porque se hizo una lipo, porque no, ella no se hizo una lipo, y la cirugía a la que se sometió es precisamente para las personas que sufren de obesidad y que está en peligro su salud, que deben hacérsela porque tienen que reducir y bajar de peso. O sea, esto ella no se lo hizo porque quería ser reina, y se hizo una lipo y marcación de abdomen, y eso, no, ella no se hizo nada de eso, simplemente se sometió a la cirugía bariátrica y luego a punta de ejercicio, que esa piel le quedara pegadita, porque le quedó pegadita. ¿Qué es lo que te dije? O sea, súper tonificada y espectacular. Dios mío, esa mujer, ¿dónde tenía esos kilos? ¿Qué? Pero súper linda, súper linda, además tiene 30 años, entonces también hace historias, así como lo hizo Camila Bella, ella lo hace con la edad, o sea, para ella los kilos y la edad no daban para que fuera Miss Universo Colombia. Pero, ajá, con los cambios que se dieron, pues pudo entrar a participar y bueno, mira, se convirtió en la nueva Miss Universo Colombia. Pero eso está bien porque significa que cualquiera puede llegar, si tú tienes ese sueño de ser reina o participar y ver hasta dónde puedas llegar, ahora sí se puede, no importa la edad. En Argentina hace como un mes escogieron a la reina, o una de las candidatas. Las candidatas. 70 años, y es divina, divina. Y además les ganó en el certamen como mejor rostro, ¿no? Es que es hermosa. O sea, a las de 20. Yo creo que es chévere porque yo sé que hay muchas mujeres que sueñan con esto, entonces, qué chévere. Que ahora sí se pueda cumplir ese sueño sin importar nada. Sin importar edad, sin importar el peso. Nada. Nada. O sea, si tienes tatuajes, nada, nada. No importa, pero chévere. Ya para finalizar. Y por el otro lado, Miss Huila. Hablemos de Huila porque, ¡ay! Además que me encantó, también la entrevisté y espectacular, o sea, un espectáculo de mujer. Mira la cara, es bellísima. Bueno, aquí chisme, chisme. Fue novia de Sebastián Carvajal, ¿no? Tuvieron una cosita ahí, pero unos mesesitos, ¿no? Ahí como rapidito, pero estuvieron juntos, espectacular. O sea, yo decía, Huila puede ser la reina. Yo iba más por el lado de ella, pero bueno, mira, qué pecado. Se quedó de segunda en ambos, en Señorita Colombia y en Miss Universe Colombia. Eso que tú decías que era la favorita porque en los demás, las reinas también habían participado. Se rompió ese mito, Natalie. Yo tanto que lo decía y es que todas las que habían ganado, las cuatro anteriores, habían hecho parte de Señorita Colombia. Entonces yo decía, Huila tiene todo porque Huila fue virreina en Señorita Colombia. Entonces, obviamente, va a estar aquí presente y va a ganar. Pero mira que no, se rompió ese mito. Por primera vez en el certamen, no gana una reina que estuviera relacionada con la Señorita Colombia. Y creo que fue su respuesta. Se ve, mira, lo que te digo, se condenó y mira, probablemente era la ganadora, pero... Y mira que sí, porque en la preliminar, la pregunta que le hicieron fue como alrededor de quién era su heroína. Y ella quiso decir que su mamá, a mí también me lo dijo, pero a mí me lo dijo bien. Allá en la pregunta, al responder, dijo que su mamá era la heroína y habló fue de ella. O sea, en medio de la respuesta se enredó tanto que terminó fue hablando de ella y no de la mamá. Ay, pobrecita. Entonces, no estaba en los nervios, les dieron duro. Ahora toca es esperar la fecha del Miss Universo 2024, se maneja que podría ser noviembre, ¿no? En noviembre, se sabe que es en México. Probablemente en Acapulco, pero no han dado detalles rarísimos, porque ya a estas alturas ya aún no sabía toda esa información, pero no sabemos porque aún no han dicho nada. Pero nada, toca esperar, nos veremos próximamente en otros meses para hablar otra vez del Miss Universo, porque sé que va a estar buen eso. Ay, sí. Porque siento que va a ir muchas participantes distintas. Diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Diferentes, exacto. Entonces, eso me encanta. Y nada, bueno, hasta aquí llegamos en este episodio especial. Nos vemos y nos escuchamos próximamente. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mi cuenta en Instagram es arroba yur.calderón. Y la mía, camitorres.25. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Cuidado. Dos lenguilargas andan sueltas en las redes. La chama y la rola se juntan para poner sobre la mesa. El plato preferido de todos, el chisme. El bochinche nacional e internacional está aquí, con la chama y la rola. El plato preferido de todos, el chisme. 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 El plato preferido de todos, el chisme.